Con el pacto muy cerca, Ciudadanos pide un poco más. Un último esfuerzo del Partido Socialista Obrero Español. Un último empujón que incluye una reforma constitucional express. Cinco reformas que les voy a anunciar, para nosotros son condición sine qua non para que pueda haber un acuerdo. El más complicado, la eliminación de las diputaciones. Para acabar teniendo una mancomunidad de servicios a los municipios pequeños, pues es algo que el señor Rubalcaba defendió en 2011, recuérdenlo, que yo comparto. Lo defendió Rubalcaba en la conferencia política y los suyos se lo tumbaron. Ahora en el programa de los socialistas lo dejan en que las modernizarán. El otro problema... Hay reticencias también en el tema de la despolitización de la justicia. Más acuerdo habrían los tres puntos restantes. Eliminar aforamientos, limitar el mandato del presidente del gobierno a ocho años y facilitar las iniciativas legislativas populares, bajando a la mitad las firmas necesarias para impulsarlas. Los socialistas creen que van por el buen camino. Estábamos en una situación muy complicada, creo que había que convivir con esta nueva situación. Creo que el PSOE ha hecho un esfuerzo de sentarse con todos aquellos que han nombrado un equipo negociador y con todos aquellos con los que nos hemos sentado, qué casualidad ha habido avance. Pero para reformar la constitución necesitarían al PP. Somos el único partido que está convencido de que los siete millones de diputantes del PP son necesarios. Y se acaba cuadrando todo, sigue sin ser suficiente. Los números no les dan. Ciudadanos y PSOE suman 130 escaños. Y Pedro Sánchez seguiría necesitando una abstención de Podemos o del PP que no se cansan de repetirle que no lo harán.